muy buenas compañeros hoy os presentamos el iphone micro s1 versión escopeta hay una versión muy parecida que es el micro h2 si no me equivoco que es para rifle y bueno vamos a explicaros simplemente por encima tres puntos muy rapiditos ya que ya hemos hecho vídeo anterior del h2 y bueno es muy similar no tiene mucha complicación sacamos el iphone y bueno básicamente lo que podemos ver es que sus dimensiones son muy reducidas viene con el protector de los oculares que es de goma vamos a explicar primero en la zona del raíz porque porque la zona para nosotros más importante en la zona del raíz tiene su cosa ya que a la hora de instalarlo en las diferentes bandas de escopeta tenemos que medir la banda con un pie de rey y en base a ello utilizando la herramienta de iphone que ahora la enseñaremos y quitando estos dos tornillos pondremos un adaptador u otro en base a la longitud que tenga en milímetros bien deciros también que viene la regulación en altura y en deriva que viene tapado con estos dos botones los botones que protegen la rosca tienen dos protuberancias las cuales introducimos en los dos orificios que vienen en la parte superior y simplemente girando en la dirección que nos indica con el corregir el tiro más arriba más abajo en el caso de la altura en el caso de la deriva sería a izquierda o derecha bien en la parte digamos que más nos llama la atención aparte de las dos lentes la lente de entrada y la lente de salida es una rueda dentada gomosa que tiene un fácil giro la verdad tiene dos intensidades lo que nos permite detener jugar con el grosor del punto a la hora de disparar o a la hora de que estemos en el cazadero en función de lo que podamos observar si queremos que sea un poco más grueso o más fino dependiendo de la luz o dependiendo de las circunstancias que vean si hay mucho más matorral o si hay poco bien nada más añadir que la verdad es que la calidad que tiene es exagerada tiene una gran resistencia a golpes a caídas e incluso hay algún vídeo en el que lo disparan y él sigue operativo es sorprendente la verdad y bueno a la hora de utilizarlo recomendamos la utilización sobre todo en tiros de muy en montados en tiros con mucho monte tiros cortos tiros a tenazón ya que es para tiros intuitivos nosotros nos sorprendió gratamente la verdad a la hora de hacer las pruebas de campo que ahora las veréis ya que se ha comportado perfectamente la realizaremos ya bien sea con una repetidora superpuesta ya que en paralelas hemos intentado colocarlo y no se puede ya que la banda es demasiado baja y poco más la verdad ahora os enseñaremos los complementos que tiene el iphone que viene en la caja la verdad es que tiene un montón de complementos que vienen con él con el iphone viene la llave reguladora viene con las dos protuberancias para realizar las correcciones o bien viene para las dos tuercas que tienen para los adaptadores que es esto de la bolsita estos son los adaptadores de las bandas los adaptadores son básicamente para las diferentes medidas que tienen la escopeta no tienen una gran complicación en base a las instrucciones que vienen en la caja podremos observar que en función del grosor de la banda que aquí lo veréis se puede pondremos una una compleja o podemos otro aquí explica perfectamente y la verdad no tiene mucha complicación aunque al principio puede parecer muy engorroso poco más deciros y explicaros ha sido muy breve la verdad porque es un aparato muy simple muy sencillito y bueno pasamos a la prueba del campo muy buenas hemos venido al campo para probar el line point s1 que es la versión para escopetas en este caso lo hemos montado en la escopeta superpuesta marca la lona también se puede montar en repetidoras no siendo así en paralelas porque lo que es la banda es demasiado baja y bueno lo que vamos a hacer es en principio tirar a una botella y posteriormente tirar a manzanas para intentar simular una acción de caza vamos a comprobar cómo de bien está montado y sobre todo la capacidad que tiene a la hora de apuntar en la ergonomía la velocidad y si realmente es práctico o no para los cazadores voy a efectuar un disparo a 30 metros a una botella llena de agua bueno yo me 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 ¡Suscríbete! Y bueno, pues todo esto ha sido gracias a Linepoint y la verdad es que para tiros de este tipo, muy recogido el monte y demás es ideal. También para bala, para batillas de jabalí y demás, pues para mí es una buena opción. Sobre todo yo que no soy muy buen tirador con la escopeta, sin esto no podría apuntar. No os cuenta que es un punto rojo, entonces lo encaras enseguida, lo metes y dispara, ya lo habéis visto en el vídeo. Y bueno, pues muy contentos, hemos quitado una limaña del monte y nada más. Bueno, pues una vez probado el Linepoint, solo os puedo decir que es un aparato muy muy práctico. Hoy en día que está el día nublado, que hay mucha agua, que ha llovido, se ve el punto perfectamente. Tiene la capacidad de que tú lo puedes regular en intensidad, que es un punto a favor indiscutible. Para la gente que montea, que quiere usar la escopeta con bala, para sitios muy cerrados, la verdad es que es una opción muy práctica y considero que sí que merece la pena comprarlo. Bueno compañeros, como conclusión final, deciros que nos ha sorprendido muchísimo este Linepoint. La verdad es que la resistencia y la calidad de los materiales es brutal, es magnífica. A la hora de realizar los disparos han sido disparos muy intuitivos y la verdad es que como habéis podido apreciar, el plomeo ha sido muy correcto. Estamos muy contentos, creemos que para tiros cercanos, tiros enmontados, tiros sucios, para la hora de tirar con bala o con perdigón, es un aparato ideal. A principio puede parecer inservible o que la gente se muestre reacia a utilizarlo, pero vamos, bajo nuestro punto de vista, creemos que no está de más ponerlo y que la verdad es que a la hora de realizar tiros y gente que no está acostumbrada a tirar con la banda de la escopeta, es una opción mucho más que recomendable. Así que nada, un saludo y muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.